Hace 45 años, Diego Armando Maradona, un adolescente de 15 años, debutaba en Primera División. Su figura marcaría un antes y un después en el fútbol de la Argentina. Argentinos Junior jugaba contra talleres y el pibe de oro entró en el segundo tiempo. En su primera jugada y a 10 días de cumplir 16 años, le hizo un fenomenal caño al volante Juan Cabrera. Luis Galván, campeón del mundo con la selección, diría años después que ese encuentro dominaba con tranquilidad la T hasta que entró Diego. A partir de allí, cambiaría todo. Se puso el equipo al hombro y el conjunto cordobés terminaría arrinconado en su arco. No podíamos creer lo que hacía ese chico con una inmensa melena llena de rulos, recordó Galván. Sería el despertar de un amor incondicional entre el mayor genio del fútbol mundial y el pueblo que lo eligió como un dios pagano. Sin dudas, el mejor de todos los tiempos. Se registraron 35 nuevos afectados por coronavirus en la provincia. 6 corresponden a Capital y 14 a Goya, siendo los municipios que más sumaron en las últimas horas. Habría que remontarse hasta mediados del 2020 para encontrar un registro tan bajo de contagios en una jornada con testeos rápidos y centros de hisopados abiertos. Además, es el sexto día consecutivo sin decesos en el hospital de campaña, donde permanecen internados 38 personas, 17 en la unidad de terapia intensiva, 12 de ellos con asistencia respiratoria mecánica, todos con pronóstico reservado. Los fallecimientos se mantienen en 1.557, mientras que los casos activos son 284. La Secretaría de Comercio Interior de la Nación resolvió retrotraer el precio de casi 1.432 productos al 1 de octubre y congelarlos por 90 días. Las firmas alimenticias amenazan con un desabastecimiento. Dicen que si hay pérdida, los productores van a dejar de fabricar. Sin embargo, las firmas alimenticias en el primer semestre del año llegaron hasta quintuplicar las ganancias según sus propios balances que enviaron a la bolsa de valores. Por ejemplo, Arcor informó una ganancia de 4.894 millones en el segundo trimestre, un 27% por encima del periodo de enero-marzo. Logró aumentar su rentabilidad en un 50% más que la inflación. Las formadoras de precios son además de Arcor, Molinos Río de la Plata, Ledesma, Unilever, Mastelone, Coca-Cola, Danone, Procter & Gamble, Cervecería Quilmes, PepsiCo, Mondeles, Nestlé y Bagley, todas con ganancias siderales en este 2021. 1.218 nuevos contagios y 33 muertes más de coronavirus en la Argentina. Ahora los fallecimientos se ubican en 115.770. Las camas de terapia intensiva están ocupadas en un 37% a nivel nacional. Hay por el momento 773 personas internadas en todo el país en esa área hospitalaria. Se aplicaron 56.7 millones de inoculantes hasta el momento, 31.8 millones corresponden a la primera dosis y 24.9 millones de personas completaron el esquema de vacunación. El gobierno de Corrientes confirmó el aumento salarial que regirá desde octubre y noviembre próximo. Aumenta en 2000 el plus unificado que pasará de 15.650 a 17.650. Para los docentes se escala el sueldo básico en 1.500 pesos. Sin embargo, hay malestar entre los integrantes y retirados de la Fuerza de Seguridad por la suba del 7% del valor punto y la elevación del mínimo en igual porcentaje. Los uniformados consideran de magro el incremento, pretendían un 30%. Mañana realizan otra caravana azul y el viernes una asamblea. Hay un grupo más enervado que amenaza con cortar el Puente Belgrano como ocurrió en el año 2008 durante el gobierno de Arturo Colombi. Europa con una suba del 7% es la única región del mundo con aumento de casos de coronavirus. Serían 1.3 millones de infectados nuevos. Según la Organización Mundial de la Salud, Reino Unido, Rusia y Turquía son los que mayor número de contagios tuvieron. Mientras que los países de África y el área del Pacífico Occidental son los que más redujeron los contagios. Hubo alrededor de 2.7 millones de nuevos afectados por COVID-19 y más de 46.000 muertes la semana pasada en todo el mundo. Otras regiones, incluidas América y Medio Oriente, informaron cifras similares a las de la semana anterior. Informó oficialmente la Organización Mundial de la Salud. Tras idas y vueltas y algunos años por unanimidad, diputados dio media sanción al proyecto que da derecho al voto a jóvenes de 16 y 17 años. Ahora el Senado deberá convertir en ley la iniciativa que se convirtió en la primera diferencia política entre Gustavo Valdez y Ricardo Colombi. Mientras el actual gobernador lo prometió en campaña electoral, el mercedeño se resistió siempre a considerarlo. El sufragio para esta franja etaria fue impulsado en 2016 por el diputado Raúl Alfonso, pero la inquietud del autonomista que integraba el bloque opositor nunca se trató. La ley 26.774 del voto joven fue promulgada en 2012. Ya hubo cinco elecciones generales donde este grupo de adolescentes emitió su voto. En los comicios provinciales de Corrientes aún no pudieron conseguir ese derecho por estrategias electorales apuntadas por un sector del radicalismo local. El inexplicable caso de Saturrino Portela, el ex jefe comunal con 24 denuncias penales por malversaciones, mientras administraba la comuna de Itaibate, que ahora fue reelecto y asumirá el próximo 10 de diciembre. A pocas semanas que se produzca la jura, se profundiza la investigación postergada por una justicia sospechada de complaciente. Una gestión desordenada de ocho años, entre el 2009 y 2017, donde no se confeccionaron los balances, ni hubo rendiciones anuales con ausencia de recibos de compra o facturas de pagos. Todo derivó en sanciones administrativas del Tribunal de Cuentas, sumas faltantes por 30 cuadras que no se ejecutaron en su totalidad, enajenaciones de maquinaria vial y de terrenos del municipio sin los controles correspondientes, fondos para enripiado y obras jamás rendidos, también por desmalezamiento y limpieza de desagües. Un cúmulo de irregularidades que culminaron en una condena económica que asciende a más de 25 millones más intereses y costas. Sin dudas, alguien se enriqueció con ese dinero que años atrás tenía otro valor. Este jueves habrá una mínima de 16 grados y una máxima de 31. El cielo estará despejado y será un buen día de sol en la ciudad de Corrientes. En breve, por Canal Tarawí, campeones en silencio, la otra cara del deporte en Corrientes.